Ya rompimos el silencio y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas, hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido, hablen de las niñas que violan en sus cunas, sus propios padres y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Samudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija y por todas las que nadie nombra porque todos los días se hacen una y otra y otra y no he podido resolver el caso de mi hija y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más. Y la justicia por Antonia y por todas las cabras que alguna vez han sido violentados. Ese llorador Conchetumare, igual que este Estado, cuyo asesino, violador y macartal, va a caer, hueón, piñera, va a caer, todos los cómplices también, la justicia asesina y machista va a caer, justicia por la historia y por todas las cabras, la justicia la va a hacer en el pueblo, y era. Que tiemblen Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los policiales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada. Que tiemblen listas, caminos, que tiemblen los jueces y los cuantos, que ni¬ más allá, no te caes, mas no olvidas mas dan a los mamás, desplotan tus cuerpo, no desaparece, no olvides tus nombres por favor. Y allí mismo te vamos a hacer, Martín! Provene en la Concha de Tu mare! Te vamos a ver arder junto con este sistema! Nunca no os vaya a tener señalidad aquí a la Concha de Tu mare! ¡Ande vayas y te vamos a hacer catar! ¡Nosotras vamos a vengar, Antonia, güey! 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 ¡Y soy esa que te hará pagar las cuentas! ¡Justicia, justicia, justicia! Con fecha 22 de julio, acaban de tomar detenidas a 6 cabras, más o menos 7 cabras, y las cuales solamente nos estábamos manifestando por la muerte de Antonia y la impunidad que hay en este país. Solo pude ver 6 a 7 cabras subiéndose a la furgoneta. Son muchas las hermanas que no están hoy día con nosotras y yo creo que somos nosotros las que tenemos que salir por ellas, por las que ya no están, por las que les apagaron su voz. Hoy día estamos acá en la calle por los ojos que no ven y por las compañeras que ya no están. ¡Que caiga con fuerza el feminicida! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija y la que quiera romper que rompa y la que quiera quemar que queme y la que no, que no nos estorbe. ¡Tengo foco violado! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! Te veo que este cuerpo está libre porque yo inquieto, culiado, a esta pan de gracios y a como el lobo que está libre solamente en el que tiene fama rico lo marco hace sentire. ¡沒有 rendimiento! ¡Escanido a los que me han volado!